Bienvenidos a vuestro área de impresión y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de 5 objetos útiles. En este caso va a ser un vídeo temático, vamos a tratar 5 objetos útiles especiales para el hogar. Así que si a vosotros también os interesan 5 objetos útiles que podéis imprimir para vuestras casas, quedaos que comenzamos. Bienvenidos a vuestro área de impresión y antes de comenzar, dentro de dos horas, hoy mismo vamos a publicar otro vídeo anunciando los nuevos cursos de impresión 3D de verano que vamos a dar en Control 3D. Así que si os interesa dar cursos de impresión 3D en verano, atentos porque dentro de dos horitas os contamos más detalles. Pero ahora vamos con este primer vídeo de la serie de 5 objetos útiles dedicados al hogar. ¿Por qué ese primer vídeo? Porque hay tantos objetos útiles para el hogar que he encontrado más de 5, con lo cual voy a hacer este primer vídeo contando 5 y seguramente en un par de semanitas os haga otro. Dad las gracias desde aquí a la gente de 3Dfilamento.es que ha sido la gente que nos ha cedido el filamento necesario para hacer este vídeo. En este caso lo hemos hecho con el Filabip, su nuevo filamento es un filamento low cost, muy sencillito de imprimir y que funciona muy pero que muy bien. Y que además para estos casos de estas piezas que vamos a utilizar para el hogar nos ha ido perfecto. Así que si os interesa, creo que más o menos los 800 gramos cuestan unos 10 euros, si mal no recuerdo. De todas formas vais a tener aquí abajo el enlace de compra para que veáis exactamente cuánto cuesta porque ahora mismo no me acuerdo muy bien. Pero ahora vamos al turrón, al primer objeto de esta serie de 5 objetos útiles. Y este objeto es un soporte para llaves. Diseños siempre va a haber muchos. Yo os voy a dejar en concreto aquí abajo en la descripción los STLs o los enlaces a todos los objetos que yo he impreso. Pero hay muchas posibilidades, ¿vale? No tenéis por qué imprimir el que yo he hecho necesariamente. Este que yo he impreso me gustaba especialmente porque no solamente servía para colgar las llaves cuando yo llego a casa, sino que también puedo dejar, por ejemplo, la cartera, las gafas de sol, el móvil. O sea que puedo dejar varias cosas. Me parece un must have que tenemos que tener todos en nuestras casas porque ya os digo que tenemos las llaves ordenadas, no las tenemos por ahí. Además yo soy un cabeza loca, soy mucho de perder las llaves, de luego estar dando vueltas por la casa volviéndome loco. Y mira, de esta forma tengo todas las llaves aquí en la puerta, la cartera, lo tengo todo ordenadito y controlado. La verdad me ha parecido un objeto súper fácil de imprimir, súper chulo. Supongo que estaré poniendo aquí un poco las calidades y demás cosas que he utilizado. Así que oye, os lo aconsejo porque la verdad me ha parecido muy pero que muy molón. El segundo objeto de la colección de hoy es un soporte para cuchillos de cocina. Aquí el amigo César es un poco cocinillas y la verdad me gusta pasar bastante rato cuando puedo estar cocinando. Y siempre me gusta el tema de los cuchillos tenerlos en la medida de lo posible para tres que tengo, tenerlos ordenados. En este caso me he impreso este soporte para cuchillos que aunque estaréis viendo que lo he impreso mal, porque en este caso me han faltado capas de cierre, me sigue cumpliendo su función. Puedo colocar los cuchillos y tenerlos ordenados. En este caso yo lo tengo en la encimera, pero también por ejemplo podríais guardarlo dentro del cajón, porque además en este caso este diseño que os estoy enseñando, como veis es ultra sencillo y además creo que caben en la mayoría de los cajones. Yo prefiero tenerlo encima de la encimera, además no solamente tenéis este modelo, tenéis otros por ahí también de los típicos para ensartar el cuchillo, o sea que diseños hay muchos, no tenéis por qué coger este. Ya os digo, estos vídeos, más que para que imprimáis exactamente lo que yo estoy imprimiendo, es para que cojáis ideas, ¿vale? Así que ya sabéis, si también sois unos cocinillas, este me parece muy interesante. Tercer objeto de la colección de hoy y es el típico clip para bolsas. Esto es lo típico que puedes comprar en los chinos o por ahí. Pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, me he visto que en casa no tenía uno de estos clips. Pues en este caso la impresión 3D nos da una nueva forma de pensar y es como, anda, me falta este objeto, ¿dónde lo puedo encontrar? Pues el Thingiverse, chicos. Como estaréis viendo en los primeros planos, es una pieza que se imprime de una única pieza, está diseñada para que se quede cerrada cuando termine de imprimir y se comporta exactamente igual que la típica pinza que solemos comprar en cualquier sitio para cerrar nuestras bolsas. Además, en este caso, en el enlace que os voy a dejar a Thingiverse, tienen de distintas longitudes, los podéis imprimir más largos, más cortos y además creo que cada uno tarda como una hora en imprimirse, algo así es súper poco tiempo. Ya os digo, si tenéis una impresora 3D en casa y os veis en la necesidad de imprimir os pinzas de estas, funcionan exactamente igual y gastáis nada de material. Con lo cual, oye, me parece un aspecto muy molón a tener en cuenta. Cuarto objeto, y va con la misma filosofía que este anterior, un embudo. Sí, es lo típico que a veces en casa necesitamos y no tenemos. Pues oye, es tan sencillo como poner nuestra impresora a funcionar y que nos saque un embudo en apenas una hora. Ya os digo, sí, probablemente muchos de vosotros tengáis un embudo en casa, pero si a lo mejor por lo que sea necesitáis un embudo más grande o más chiquitillo, podéis, ya os digo, coger este objeto, lo escaláis un poco para que os encaje un poco mejor a vuestras medidas y tenéis un embudo totalmente personalizado en un par de horas. En este caso yo tuve que escalarlo un poco porque el STL original que os dejaré aquí abajo de Thingiverse me parecía un poco pequeño. Entonces en este caso lo tuve que escalar, sobre todo para rellenar botellas de agua y demás, me parecía que tenía una dimensión más apropiada. Creo que lo escalé al doble, a un 200% o algo así. Pero ya os digo, lo podéis escalar al tamaño que vosotros prefiráis, por si yo que sé, queréis rellenar garrafas más grandes de agua o lo que sea, os podéis imprimir un par, no únicamente uno. Me parece súper chulo. Me gustaría hacer, por cierto, una pequeña aclaración aquí. Y me parece súper importante que paremos en este momento. Como estaréis viendo, este embudo yo le estoy dando un uso personal, ¿vale? Es decir, el PLA no es tóxico. Que no sea tóxico el PLA no significa que sea un material apto para el uso con alimentos, o en este caso agua, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que si por lo que sea queréis ganar dinero imprimiendo piezas que van a estar en contacto con uso alimenticio, tenéis primero que utilizar materiales que estén certificados para su contacto con alimentos y segundo, que imprimáis en un entorno totalmente esterilizado. Es decir, con boquillas de acero inoxidable, que el entorno de impresión sea totalmente estéril, bla, 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 ¿vale? Si cogéis vuestra prusa de casa y os ponéis a imprimir piezas en PLA y las vendéis por ahí para el uso alimenticio y van a estar en contacto con piezas que la gente se va a comer, puede ser hasta un delito contra la salud pública. Así que mucho cuidado. Y después de este consejo de mal rollo, vamos al quinto y último objeto de la colección de hoy, que es un colgador para calcetines. Este objeto en concreto le tengo que dar las gracias a mi amigo Maus, que me lo recomendó él. La verdad que es un acierto total. Es de los típicos objetos que no conoces y una vez que lo pruebas, ya que no te lo quiten. Como estaréis viendo, es este objeto que sirve para colocarlo en nuestro tendedero para de ahí colgar los calcetines para que sequen, ¿vale? Nos olvidamos de las pinzas. Es verdad que al principio a mí me costó un poco pillarle la dinámica de cómo colocar los calcetines, pero una vez lo pillas, tiendes los calcetines súper rápido y lo que más me gusta, los quitas una vez estén secos todavía más rápido. Simplemente tiras de todos ellos y ya está, ya los has recogido. Al igual que otras piezas, tienen distintas longitudes para que se adapten mejor a vuestras necesidades. Yo aquí tuve un problema y es que, por ejemplo, digamos que esta pieza está pensada para que encaje a modo de clip, ¿vale? Si por lo que sea vuestro tendedero tiene un diámetro, lo que es la barra metálica donde lo vamos a enganchar, inferior al diseño original, podéis hacer como he hecho yo en este vídeo, engancharlo con bridas. Y de esta forma, oye, os puede valer y la verdad que es un invento súper, súper chulo. Así que os lo aconsejo. Como veis, hasta aquí los cinco objetos de la colección de hoy. Estoy recopilando más para el hogar porque ya os digo que hay un montón de ideas y os quiero traer todavía más. Si por lo que sea estáis interesados en más objetos, me habéis hecho muchísimas sugerencias y estoy cogiendo todas vuestras ideas porque son súper buenas. Pero ya sabéis, si hay cualquier objeto que os mole para el hogar o para cualquier otro tipo de historia, me lo podéis reflejar aquí abajo en la caja de los comentarios, que es vuestro sitio, para que podáis interactuar conmigo. Y oye, yo aunque muchas veces no os responda porque sois muchísimos y no llego a todos, sí os suelo leer y, oye, las ideas las suelo tener en consideración. Así que, oye, muchísimas gracias por estar aquí un día más, que ya que sí somos 30.000 suscriptores, lo cual es una barbaridad. Y, oye, atentos al canal, que se vienen cositas frescas. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! A nuestros hogares, a nuestras casas. A ver, esto primero. Más, más. Empezamos más. Ahora sí. Bienvenidos a vuestro área de impresión. Va a ser temático. Bienvenidos a vuestro área de impresión. Y antes de comenzar, recordaros una cosa. Bienvenidos a vuestro área de impresión. Y antes de comenzar, diseños de estos. Siempre como... Y segundo, que imprimáis en un entorno totalmente esterilizado. Es decir, con boquillas de acero... Es decir, con boquillas de acero inoxidable.